Movilización en Cutralcó a ocho años de la primera manifestación del Ni Una Menos, una movilización multitudinaria. Hubo en aquella oportunidad en la ciudad de Cutralcó, varias cuadras se movilizaron de mujeres que pedían el final de la violencia de género. Un problema que sigue estando vigente. El informe del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres de la provincia del Neuquén señala que en el año 2022 11.508 mujeres solicitaron asistencia y hubo 26.240 intervenciones por situaciones de violencia. Por otro lado, el reporte indica que hubo 72 intervenciones diarias por día en promedio por situaciones de violencia de género. De ellas, el 98,92%, es decir, la mayoría, corresponde a la modalidad de violencia doméstica. El 70% de los casos es ejercida por parejas o exparejas. El reporte también indica que el 48,67% de las intervenciones, es decir, casi la mitad, fueron solicitadas por mujeres de entre 20 y 39 años de edad. Bien, movilización en Cutralcó por el Ni Una Menos, los 8 años de el Ni Una Menos. Gracias por ver el video.